Bien, estamos con MC Jonah, cantante de Gondwana, que se van a estar presentando este sábado 22 de octubre en GROUP. Van a estar tocando los clásicos, los grandes éxitos de la banda, pero también van a aprovechar este show para adelantar algunos temas del disco nuevo. Así que, bueno, Jonah, bienvenido una vez más a 10 Músicas. No, muchas gracias. Muchas gracias siempre por atendernos también y por preocuparse de difundir lo que estamos haciendo. Así que siempre un honor y un placer para lo Gondwana poder compartir con ustedes. Buenísimo. A mí lo que me gustaría saber, así como para empezar, es si podés adelantar un poco cómo viene este nuevo disco. Que bueno, aquellos que vayan este sábado a GROUP van a poder escuchar algunos de esos temas. Contame más o menos musicalmente cómo viene este disco. Bueno, este disco viene bien diverso, viene bien entretenido desde el punto de vista de que también Gondwana es mi primer disco con ellos. Hemos tratado de añadirle quizá un poquito de todos los estilos del reggae y se viene muy entretenido. Hay canciones románticas como los clásicos de Gondwana, los reggae lovers, roots, también vienen unos rockers bien potentes. Viene algo de dancehall que es lo que yo venía haciendo también antes de entrar a Gondwana. Y ha pasado todo por manos del estudio también acá en Argentina y ha agarrado un sonido también bien rico de lo que hemos hecho y lo que hemos grabado. De hecho ahora estamos grabando el single, parte de las cosas que quedaban y haciendo la mezcla final ya aquí en el estudio. Así que yo creo que ya pronto va a salir algo para que se escuche más o menos para dónde va el disco orientado. Y resulta difícil innovar o buscar caminos nuevos dentro del reggae considerando que quizás a veces es como un estilo que tiene características muy marcadas. ¿A ustedes les resulta difícil decir bueno, vamos a hacer algo distinto a lo que veníamos haciendo o para qué dirección vamos a ir en este disco? Es que yo creo que Gondwana quizás eso es lo que, por lo menos a mí lo que me gusta, yo que soy de una generación quizás un poco más joven, a lo que yo crecí con Gondwana escuchándolo cuando yo iba en el colegio y para mí llegar y ver que ellos son muy abiertos de mente en lo musical. Tienen sus posturas de reggae y sus clásicos, lo que ellos escuchan siempre o cómo ellos suenan, pero nunca se cierran a las posibilidades de hacer y experimentar nuevas cosas. De hecho los shows en vivo a mí me entretiene mucho eso porque aparte de hacer el reggae clásico y el roots que es con el que uno siempre lo mantiene, siempre se está como innovando en cosas y se hace mucho drama en base y da app en vivo y muchas cosas. Eso mismo también se refleja en el disco, en que también para la composición todos participan, es una participación muy grupal, todos aportan también y están ahí en el estudio, en las composiciones, entonces eso agarra un poquito de cada persona y le da a lo que uno de repente piensa, le da otro saborcito y le da otra textura. Lo que también es importante es ir mezclando e ir mostrando también nuevas cosas y atreverse también, que es lo entretenido, de atreverse, que eso es lo bonito que da el reggae, que el reggae es una posibilidad también muy enorme de fusionarlo y mezclarlo y darle también lo que le da a Gonguana, eso sí lo que tiene, su estilo gonguanesco. Claro, claro. Y contame, bueno, vos como recién contabas, este es tu primer disco con la banda y cómo fue que llegaste a Gonguana, cómo fue que ellos te eligieron como su nuevo cantante y por otro lado, cómo es esta experiencia de estar tocando en vivo con esta banda, digamos, tan tradicional y con tantos años en Chile y mismo grabando este disco nuevo. Bueno, como dice el dicho, son misteriosos los caminos de allá. Yo nunca me lo pasé por la cabeza, no lo tenía pensado. Yo era cantante solista, tenía mi banda en Chile y dentro del under, después hacía sound system y trabajaba con un DJ. Pero como te contaba, yo conocía a Gonguana desde muy chico. Yo cuando iba en el colegio escuché el primer disco de los Gonguana y fue muy potente las letras, lo que decía, conocer el reggae, porque quizá antes de allá en Chile no llegaba mucho Bob Marley ni mucho artista reggae muy conocido. Habían ido un par de veces al festival, algunas cosas, pero muy lejano. Entonces la referencia que uno tenía era Gonguana y cuando Gonguana pasó eso fue muy potente en Chile, lo que ellos decían en su música. Y a través de los años, hace unos ocho meses creo que ya fue que un día estábamos en la casa, a través de mi papá, se hablan con Aylok, llegó un mensaje, no sé, una cosa me da onda y de repente justo ya Maxi había tomado la decisión de hacer su carrera solista y habían llegado a Chile después de una gira en Venezuela y me llama el Aylok y conversamos un rato, me dice, oye, juntémonos, pasa esto, ya, yo voy a Santiago tal día, tenía que ir a tocar. Llego allá y me dicen, oye, mira, ¿qué te parece? Si te gustaría ser el vocalista de Gonguana. Así como entre sentado y como que se pasaba el tiempo, yo creo que pasaron como diez horas y yo estaba así como... Y nada, fue un honor para mí, yo realmente me emocioné, fue muy lindo porque trabajar con ellos, aparte que son músicos que uno admira mucho y convivir con ellos ya casi un año ha sido hermoso y poder también a la par llegar y que te ofrezcan un álbum y oye, vamos, hay que grabar al tiro. Digamos que estás como en tu mejor momento. O sea, no sé si en tu mejor momento, pero fue muy lindo lo que ha pasado, todo muy rápido, Gonguana es una banda que gira en Chile, una de las bandas que más gira a nivel del rock and roll, se podría decir, y sale mucho afuera, entonces es una carrera muy vertiginosa y muy rápida, pero que la he disfrutado mucho. Yo en ese sentido, ellos me acogen mucho, yo los quiero harto, ellos me quieren harto, entonces nos conocíamos de antes, así que ha sido muy placentero todo este tiempo con ellos, aparte de sonar con una banda así, también es otra cosa. Seguro. Y este año también ustedes editaron Pincoya Calypso, que es el primer compilado oficial de la banda. Claro. Contame cómo fue la experiencia, digamos, de retomar estos temas, de seleccionarlos, y bueno, y aparte de eso, remasterizarlos, digamos que no suenan como los originales. Contame cómo fue ese proceso, cómo fue. Bueno, la idea del Pincoya Calypso era eso, porque los discos antiguos de Gondwana por lo general se editaron solamente en Chile y fue muy difícil que salieran hasta en Argentina, en México, en Venezuela, en otros lados. La gente solamente era lo que llegaba, o las descargas, o cosas así. Entonces siempre está la inquietud de sacar un disco y que tratara de llegar a la mayor cantidad de gente. Se incluyeron dos temas inéditos que no estaban en otro disco, que era el Pequeña Dama y Alterada Realidad, que fueron también grabados como para ponerlo en ese disco, como para darle también una onda nueva. Y lo mismo de refrescar el sonido, de que ese tema, hay algunos que eran del 95, 96, 97, eran muy noventeros, y darle el sonido de ahora también, refrescarlo un poquito, y que la gente tuviera la oportunidad de tener el disco con los temas que son los clásicos que ellos han escuchado quizás en otros lados, pero no en un disco. Entonces quizás pasó por eso también la necesidad de sacar el Pincoya Calypso. Y aprovechar también de hacer la gira de presentar esos temas, algunas cositas nuevas, y ir mostrando algo. Que es un poco, digamos, el show que vamos a ver este sábado acá en el grupo. Claro, claro. El Pincoya Calypso. Y más allá de lo que ocurre con ustedes en vivo, tanto en Chile como en Argentina, y en otros países de Latinoamérica, es realmente sorprendente lo que está pasando con Gonguana a nivel de internet, digamos, a nivel virtual, porque tienen una cantidad enorme de visitas en YouTube, también en la página oficial de ustedes. ¿Lo sorprende un poco todo esto que está ocurriendo con el grupo a través de internet? Yo creo que, bueno, yo soy internet, de la generación del internet, entonces yo me crié con él descargando, más que comprando el disco. Yo soy de los que, por eso, a veces cuando entiendo esas cosas dicen, no, pero es que hay que comprar los discos. Yo me crié con eso, con escuchar y meterme a YouTube y ver el video y estar en la página y online y escuchar lo que dicen. Entonces, a mí me ha sorprendido Gonguana en general, porque en Chile es otra la percepción que uno tiene. Yo había salido de Chile a girar, pero no había salido con Gonguana a girar a través del... Creo que la primera tocata afuera, de hecho, me tocó en Panamá. Y después fuimos de gira a México y fue una locura y es un lleno total de toda la gente. La gente canta todas las canciones. Está, no sé... Es una mini locura, digo, para mí, conocer todo ese mundo de lo que es Gonguana afuera y de lo que sus canciones pegan con las letras o lo que la gente ha influenciado también la música de Gonguana. El internet viene, yo creo que viene a la par, porque ahora ya todos están con el internet en el bolsillo y el Facebook y eso. Es como impresionante. También es parte de la generación. Y lo que me ha sorprendido es que la gente joven también está escuchando mucho Gonguana nuevamente. Es como que está pasando de generación en generación y ahora el mundo del internet o las generaciones más jóvenes que viven ahí en el Facebook o en el Twitter y se mantienen muy informados en las redes sociales, ayuda mucho a la difusión y a la publicidad de todo eso. ¿Y por qué crees, digamos, que Gonguana está despertando semejante admiración en la gente? ¿Qué es lo que vos crees que tiene la banda que llama tanto la atención y cada vez son más seguidores y más jóvenes los que se suman? Yo creo que la gente valora y respeta lo que ha hecho Gonguana a través de los años, de mantenerse con una postura, con sus letras, entre contestatarias y de amor, mezclando todo, pero no cambiando su postura, ni tampoco yéndose, derivándose a otro ritmo o al pop, por decirte. Gonguana es una banda de reggae roots y rockers que se ha mantenido y que la gente respeta por eso, yo creo. Y yo la he visto ahora en muchos lados que ni me imaginaba. Y son muchas las historias que a la gente le llegan, muchas las canciones de Gonguana, o esta canción me pasó tal cosa, o por esta canción yo hice tal cosa. Y a veces son cosas que a uno no le toma el peso ni el valor que realmente son. Y yo creo que las letras por eso pasan de generación en generación, porque uno vuelve a escuchar, no sé, Libro Sagrado, Orgullos Amor o Dulce Amor, y son canciones que siempre van a ser contemporáneas, siempre va a estar pasando algo también. Claro, claro, sí, sí, entiendo. Y más allá de lo que está ocurriendo con Gonguana como banda, ¿se puede hablar de una escena del reggae chileno? ¿Hay otras bandas que están siguiendo el camino que comenzó con Gonguana? Sí, Gonguana abrió una puerta enorme, abrió una puerta enorme porque el género del rey antes de Gonguana no existía. Entonces en Chile no existía el género del rey. Partió Gonguana y fue algo muy masivo, de prensa, a nivel de radios, televisión, programas, el festival de viñas, y fue algo muy mediático también. Entonces se abrió una puerta muy grande donde salieron hartas bandas en Chile y lo que todavía hay una escena de muchas bandas del under que suenan también y que están tocando. El Sound System también pegó muy duro después. Se abrió un club de reggae, hay muchos clubes de dancehall. Entonces hay una escena que se mueve, suena, están sonando en la radio. De hecho de acá ahora está sonando mucho también en la radio juvenil Fidel Nadal. Llega también música de otros lados, de Panamá. Y se está mezclando la gente también del hip hop, se está abriendo mucho al reggae, están mezclando el hip hop reggae. Se mantiene bien fuerte la escena. Quizá no tanto con eventos grandes, no vienen tantos artistas de afuera, pero sí se mantiene la escena reggae nacional. Digamos que bueno, un poco o mucho tuvo que ver Gonguana con todo esto que está pasando. Ustedes abrieron la puerta y detrás de Gonguana siguieron todos los demás. Sí, es que Gonguana fue el primero que se atrevió. Yo creo que Llega cuando pensó en Gonguana quizá nunca tuvo, nunca se imaginó, quizá sí, todo lo poderoso que iba a ser y la llave que ellos tenían y la puerta que ellos abrieron. Que fue una puerta que en ese tiempo era muy difícil de abrir. Y todo lo que ellos hicieron, por los que vienen detrás quizá algunos no se dan cuenta. Pero fue muy importante en Chile Gonguana para abrir esa puerta y que empezaran a venir también artistas, quisieran conocer Chile. Y empezaron, ah, en Chile hay reggae también. Y que vayan artistas de reggae de otros países a visitarlos. Así es. Buenísimo. Bueno, ahora este sábado 22 van a estar tocando en group. Pero ¿cuáles son los planos de Gonguana? ¿Cómo sigue el año para la banda? No, este año está, pero bueno, este año no hemos parado. Yo recuerdo que por eso conversamos un día, creo que era el día de mi cumpleaños, conversamos con el iLog y ya al mes estábamos tocando ya en vivo. Y estábamos en Panamá y estábamos en México y fuimos a Estados Unidos y fuimos a Europa y fuimos a Costa Rica y nos hemos pegado unas vueltas muy locas por el mundo. Y ahora sigue así. Terminamos ahora acá, se queda el Keno, trabajando en lo que es la parte final del disco, de la mezcla. El single empieza a rotar, vamos a Chile, descansamos creo que 5, 6 días y de ahí empieza otra mini gira que tenemos en Perú, Guatemala, Salvador y vamos a México. Creo que pasamos a Estados Unidos quizás y de ahí ya nos devolvemos y nos metemos al estudio a preparar el show 2012 con los temas nuevos. ¿El disco nuevo cuándo sale? Solamente depende del trabajo de ahora, que es relativo, pero yo creo que ya está todo listo, está grabado, lo que falta son las mezclas. ¿Como para que salga antes, digamos, a fin de año o quizás a principios? Sí, no, yo creo que antes de fin de año. Si el disco está bien avanzado, faltan los detalles finales. ¿El título ya lo tienen? Hay alguna idea, tú sabes que siempre depende mucho de las gráficas y de las fotos y cómo pega. No sé, más cuando hay harta gente opinando siempre no se sabe hasta el final. Pero hay varias ideas y está bien bonito el disco. Realmente a mí me ha gustado mucho trabajar este disco porque ha sido muy variado y para mí eso es muy interesante, manteniendo el estilo de Bondwana. Pero nos queda mucho este año y de ahí ya viene la gira de preparar el disco y de ahí lanzamos en febrero, creo que tenemos enero, descansamos un poco para preparar el show y hacer el show nuevo y de ahí en febrero nos lanzamos de nuevo en 2012 a presentar el disco ya con fuerza. Buenísimo. Jonathan, agradecemos mucho por tu tiempo, por esta nota y lo mejor para el show en GROUP. Muchas gracias a usted y a todos invitados a GROUP, obviamente. Así que para que vayan y un saludo muy especial y gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.